¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy chavales estamos aquí para saber si tiramos mañana al banner del Kokoon Carnival El nuevo Kokoon Carnival o si no tiramos Pequeño spoiler, gente, yo creo que sí que vale la pena tirar Pero ahora os comento el por qué, ¿vale? Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un like de flama, suscribiros al canal Y todas esas cositas, ¿vale? Yo imagino que todo el mundo estaba ya aquí con el plan de en plan... Me va a decir que no tire y ya está, ¿no? Yo creo gente que no tirar en plan de ¡Buah! Tengo 600 piedras, voy a tirar todo Sino tirar en plan de yo qué sé, un par de multis A ver si suena la breva Si nos llevamos o bien el LR nuevo O bien algún que otro personaje del banner O bien un personaje de fuera del banner que realmente nos rente, ¿no? Entonces, el anuncio, chavales Para saber de qué banner estamos hablando Estamos hablando ni más ni menos que de este Goku Super Saiyan Skeller, ¿vale? Es un banner de doble raid Tenemos el doble raid para estar ahí full de mango, ¿vale? Tenemos un par de LRs en el banner Que quizás ya se están repitiendo bastante Y también nos dan un Elder Kai por multisummon, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto, vale? Esto, aquí nos explican el personaje No ponía dónde llegaba, vale El banner es Carnival, por lo tanto, nos da las nuevas monedas, ¿vale? La moneda Cian Y los personajes los vamos a poder vender por la moneda Cian Pero, ¿qué pasa? Eso pasará el día 21, ¿vale? El día 21, que creo que ya es el día literalmente 2 ¿Vale? El día 22, perdón Tendríamos que mirar la publicación en castellano Pero no la he abierto Pero bueno, para el día 21, día 22 Tenemos el update Por lo tanto, los personajes que saquéis Si tiráis cualquier multi Y os sale un personaje que ya tenéis Giga, Mega, Hyper, Ultra, Rainbow No lo vendáis por puntos de baba Venderlo por estas monedas Porque así vamos a poder comprar al Metal Cooler Vais a poder comprar al Goku Super Saiyan Carnival De los millones de descargas Y esas cositas, ¿vale? Luego ya así como dato, para acabar de recordar esto El día 22, llega el Eza de estos dos manes Etcétera, 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 etcétera Vamos al banner, gente Este es el banner, ¿vale? Este es el banner, chavales Yo ya os digo Si vais a tirar single, no tiréis Sería lo más Tirar multi, ¿vale? Para así sacaros un Elder Kai Que nunca vienen de más Pero sobre todo para sacaros unas poquitas más de monedas El por qué recomiendo tirar a este banner Y en qué condiciones, ¿no? El banner es un clásico banner pocho El LR nuevo está mamadísimo El LR secundario Y, bueno, los LR secundarios Están ahí medio, medio, medio Y luego los SSRs son full relleno Menos este man Este payo Este guacho, gente Este picolo Lo digo muy en serio Para mí cambia totalmente la perspectiva del banner Si por la razón que sea Este picolo no está en el banner Este vídeo no sirve para nada No tiréis Pero al estar el picolo dentro del banner Gente, de verdad Vale muchísimo la pena Tirar un par de multis Timidillas En plan de, venga, va Tiro una a ver qué pasa Y tiro la segunda a ver qué pasa Este man es literalmente El rey del juego En plan de, va sobrado, tío Va muy, 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 muy sobrado Y además con todo el tema del picolo tocho Del picolo naranja Y demás De verdad Es un bicharraco Que no tiene sentido Entonces Yo mi recomendación es que tiréis Obviamente no buscando En plan de, no tiréis Va, voy a buscar al personaje Al prota O voy a buscar al picolo O voy a tirar hasta que me salga el picolo No hagáis eso Simplemente un par de multis ¿Qué pasa? Este personaje puede salir En cualquier otro banner ¿Vale? Pero Featuren no va a estar nunca Salvo un banner legendario O un banner carnival de estos ¿Vale? Entonces es una muy buena oportunidad Para conseguir a este man Si no lo tenéis Si ya el personaje lo tenéis Y demás Pues ya ahí Hacedle un poquito Lo que vosotros queráis Pero realmente Este man es el motivo Del cual yo recomiendo Tirar a este banner Aunque sea Un par de multis ¿Vale? Luego pues eso El de Erkai Esta de puta madre Y tal No sé qué No sé cuánto ¿Vale? Los LR que están fuera del banner Están actualizados ¿Vale? Están literalmente Hasta el último LR Que hemos tenido Que bueno Que el banner de la japonesa Y el banner de la global Van a ser exactamente iguales Tenemos los mismos LR Gente Literalmente los mismos LR Es el último y más reciente Es el Zamasu Que también estará Fuera del banner ¿Vale? Simplemente que sacar Un personaje de fuera del banner Es una fumada ¿Vale? Es una fumada Es un 0,034 Por cada personaje ¿Vale? O sea De que saques al Zamasu Urgente De que saquéis a este man Tenéis Un 0,034% De sacarlo ¿Vale? Entonces No tiréis Para intentar sacar Personajes de fuera del banner Tirad Siempre y cuando Renten La gran mayoría De personajes de fuera del banner Que yo me imagino Que la respuesta a eso Será sí ¿Vale? Pero ya os digo Tenemos todo Tenemos el El Zamasu Tendremos también Al Golden Freezer Que creo que es el más nuevo De la versión global Tendremos El Goku Gohan Tendremos Yo que sé Personajes así más nuevos Es que es todo Vamos a tener todo Literalmente Todo lo que estáis viendo aquí En el banner Esto va a estar ¿Vale? Entonces yo que sé Por un par de multi Yo creo que no No se pierde nada ¿Vale? Y el tema de Si descuentos o no descuentos Aquí no nos dicen Absolutamente nada ¿Vale? No dicen absolutamente nada Normalmente Es algo que ellos Te suelen poner aquí Entonces yo imagino Que aquí no habrán descuentos Me imagino también Que a lo mejor No habrán nada de tickets Free to play me refiero Tickets de pago Sí que me los espero Pero me imagino Que no habrá Ningún tipo de oportunidad Free to play De tirar al banner Me refiero ¿No? En plan de Algo que rente muchísimo En plan de 30 multis O sea 30 piedras La primera multi Y yo que sé ¿No? En plan No creo que eso ocurra Pero ya os digo Estamos aquí Full de mango Full ready Y demás El banner Insisto Si no estuviese el piccolo No recomendaría para nada tirar Si no estuviese el piccolo Lo prometo Que recomendaría no tirar Y la gran mayoría Spoiler para los siguientes Tirar o no tirar La gran mayoría Van a ser Gente si hay descuentos Tirar Si no hay descuentos No tirar ¿Vale? En plan de Porque los siguientes banners También que se vienen Son un poco chustilla Como son el del banner Del bardo Y algunos Algunos que otros más Que bueno Que huelen peste ¿No? En plan Huelen un poquillo A cerrado ¿No? Estos banners Son un poquillo Un poquillo pochos La verdad Pero Pero ya os digo Este banner No es para nada mal banner En plan Podéis mojar el Goku Que está genial Podéis mojar Algunos de estos dos Que bueno Este está un poquito mejor Que este Este necesita ya Una lástima Tío No ha tenido nunca Su momento Pero sobre todo Este man es Dios Este man es Literalmente Dios Este lo podéis comprar gratis Con los bombones De tal Y nada Personajes así Más o menos Usables A lo mejor Este Android 18 No está nada mal Y este Trunks Tampoco está nada mal Con el Eza Los demás Huelen un poquito Peste Este Goku Va a recibir Eza Así que a lo mejor También lo tenemos Vale Atac y Defensa más 120 Ki más 5 Tal Si está el tercero Encima Bueno Support ¿No? Por cada Other World Warrior Atac y Defensa más 12 Tal No sé qué Pam Bueno No está mal No está mal No está mal No está mal Atac y Defensa más 12 Ki más 2 A los Other World Warriors También No sé por qué Lo han escrito separado La verdad Pero Pero sin más Creo que es porque Se activa con la Con la Orbe Rainbow ¿No? Pero Pero bueno Como veis No es un buen personaje En plan No es un personaje Que marque La diferencia Estos dos quizás También son medio Medio usables Pero sobre todo esto ¿No? El chance de que De que podáis mojar uno de estos Está muy bien Esto que está de free Sin más gente Poco más a comentar De este banner El personaje está mamadísimo El Piccolo Está mamadísimo Así que Vuelvo a repetir Ya creo que por última vez Del vídeo Mi recomendación Es que tiréis Al menos un par de multis ¿No? Unas 100 piedritas clásicas ¿No? Las que vayamos a recuperar Vienen el Eza del Zell Y del Gohan Son 70 piedritas Eso ¿No? Más o menos Extreme Super Battle Road También tenemos Las 20 piedras Del Tenxin Han Hay que probar Un poquito de suerte ¿No? Espero que os haya molado El videíto Dejar ahí un like to flama Nos vemos en la siguiente gente Chao chao Bye